Con el 30% de las empresas y el 50% del capital humano, Baja California es líder en la industria aeroespacial, de ahí la gran importancia del cuarto foro aeroespacial que se realiza en el Baja California Center. Gran evento, la verdad que lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. Yo me siento muy orgulloso y muy honrado de poder haber participado desde el primer foro aeroespacial que hicimos y ver cómo ha ido evolucionando este foro. Sin duda les puedo decir que para este cuarto foro está consolidado como el mejor foro de proveeduría de todo el país. ¿Qué estamos haciendo en este foro? No se les olvide que no es una expo, no es para exhibir productos, etc., sino es para vincular la empresa tractora que es la compradora, la empresa grande, con la proveeduría local que nosotros tenemos aquí. Inyección de plástico, metal mecánico, diseño, ingeniería, PVC boards, entre otras cosas. Bueno, esta siempre está viendo hacia el futuro, inclusive me parece que hay mucha secrecía, inclusive por razón natural de la industria. Y yo no te podría decir en detalle, pero sin duda es una de las industrias donde más hacia el futuro, donde más innovación hay sin duda. En el acto inaugural participó el presidente del clúster binacional de la industria, John Riley, quien destacó la generación de pequeños niños talentos quienes incluso serán premiados por personal de la NASA. Para Fonterapuntoinfo con información de Carmen Gutiérrez e imágenes de Jorge Valencia.